como siempre es un gusto saludarlos viernes de vídeo el día de hoy con una vista previa de un curso de dos sin que voy a dictar dentro de unos días así que me pareció interesante mostrarles un poco de lo que vamos a ver dentro de ese curso con un tema que me parece importantísimo para cualquier persona cómo investigar acortadores de url y primero que todo que es este cuento de los acortadores de url porque podrían ser un riesgo etcétera así que comencemos los acortadores de url son herramientas que normalmente utilizamos ustedes lo ven en twitter o lo ven en linkedin o en instagram en casi que cualquier plataforma vemos estos acortadores porque normalmente si un enlace es muy largo es posible que la red social que estemos usando no pueda mostrar todo el enlace como en este caso miren este es un enlace enormemente grande este es el enlace original de hecho permítame de escape y vamos a poder ver un poco el enlace original y pues lo copio y les voy a mostrar en una pantalla pues bueno todo ese enlace miren nos permite llegar a un documento que es de python verdad entonces imagínense por ejemplo que yo se los estuviera dictando pues sería terrible para las personas que lo puedan a copiar el tener que copiar absolutamente todo esto entonces normalmente los acortadores no sirven para evitarlo hay muchísimos acortadores entonces qué pasa si yo tomo ese enlace y utiliza una herramienta como el tinyurl pues el tinyurl me va a entregar un enlace así de corto así de pequeño pero igual va a ir al mismo sitio miren si yo hago clic en él ya está abriendo ahí está abriendo y me lleva al mismo documento eso es lo que hacen los acortadores de señal porque se hace interesante investigarlos o porque es importante entender cómo funcionan y ver los riesgos que ellos conllevan muy sencillo mire existen muchos acortadores una cantidad enorme en el enlace en la descripción en la descripción pero les voy a colocar un enlace con una lista enorme de acortadores de una página que les puedo mostrar que tienen una cantidad enorme de acortadores son muchísimos los que hay muchísimos estos son apenas algunos de los existentes en realidad hay muchos incluso ustedes puedan crear sus propios acortadores es relativamente simple entonces qué pasa estos acortadores funcionan de esta manera yo por ejemplo veamos el tinyurl que lo tenemos de hecho por aquí aquí está entonces yo en tinyurl le digo mire el enlace largo que tengo digamos que fuera ese quiero hacerlo más pequeño entonces le digo hágame un tinyurl y entonces crea un enlace cortito precisamente para eso el problema es el siguiente ustedes nada más verían este enlace cortito eso es lo que ustedes verían por ejemplo en una red social si vemos el caso de twitter vemos vamos a buscar por ejemplo bit.ly este bit.ly miren cuando en twitter la gente publica cosas normalmente pueden publicar ese tipo de enlaces miren bit.ly y ustedes al posicionarse encima no ven a dónde van y si miran en la barra dice este seo que es el acortador de twitter entonces hay dos acortadores trabajando juntos entonces ustedes hasta que no le den clic pues normalmente no podrían saber a dónde va lo que vamos a ver en este vídeo es precisamente entender a dónde va sin necesidad de abrirlo y sin necesidad de ponernos en riesgo por qué ponernos en riesgo por lo siguiente miren muchos acortadores permiten hacer diversas cosas estos son todos funcionan de la misma manera digamos son similares les muestro otro por si acaso miren este es el 1 cabe link miren simplemente pones la url larga aquí digamos que fuera una url larga la corta permítanme habilito los scripts la corta y bueno miren 1 cabe link 41 cd 2d ya listo todos funcionan de una manera similar ahí digamos no hay diferencias qué problemas tenemos cuál sería el riesgo de seguridad o dónde estaría el riesgo de seguridad muy simple miren normalmente un ciberdelincuente podría crear una url basándose en un dominio falso que hayan comprado comprar un dominio para un ciberdelincuente es supremamente sencillo miren existen cientos de proveedores a muy buen precio de dominios por ejemplo tenemos aquí el caso de GoDaddy entonces yo por ejemplo puedo decirle a GoDaddy véndame un dominio que se llame BancoABC.com por ejemplo no voy a poner el nombre de un banco real precisamente para evitar que piensen que yo estoy hablando de un banco en específico BancoABC espero no sé si exista espero que no bueno permítanme habilito los scripts de nuevo porque no nos mostró nada listo BancoABC.com ya está tomado pero BancoABC.com está disponible me cuesta un dólar 99 no es nada caro 14 dólares cuesta BancoABC.net y así sucesivamente miren 9 dólares 1 dólar miren BancoABC.life le costaría a un ciberdelincuente comprar un dominio como este ese es el riesgo precisamente aquí viene el riesgo porque estos dominios estarían al alcance de cualquier persona entonces que hace el delincuente toma ese dominio digamos que compró BancoABC.com y luego se va a un acortador como este por ejemplo Azure.io muchos acortadores permiten hacer lo que les voy a mostrar permiten crear su propio dominio ustedes se van a Domain Settings y el acortador permite que ustedes vamos a hacerlo aquí vamos a conectar un dominio permite que ustedes conecten un dominio que ya hayan comprado con un acortador y ahí es donde viene el riesgo porque el delincuente puede adicionar un dominio propio digamos que el dominio se llamara BancoABC.com por ejemplo entonces le digo que adiciona el dominio y ya se podrían crear enlaces basándonos en este BancoABC.com entonces por ejemplo yo creo una URL que sea HTTPS dos puntos slash slash BancoABC.com slash clientes por ejemplo clientes listo le digo más y aquí pues ya lo crea y me dice mire el enlace cortito va a ser este por ejemplo y ya le digo cerrar entonces la persona va a ver normalmente es el acortador va a ver es esto no va a ver una URL larga obviamente la URL podría ser mucho más larga algo así como HTTPS dos puntos slash slash www.bancoabc.com slash esta página es falsa slash dame tu clave por ejemplo dame tu clave punto php digamos que ese es el enlace del delincuente el delincuente simplemente lo agrega y crea un acortador chiquitito y listo entonces miren todo eso quedó reducido a esto y esto es lo que el ciberdelincuente envía lo envían por medio de mensajes de texto en celular redes sociales en cualquier red social LinkedIn Instagram Facebook envían es esto entonces la persona puede caer muy fácilmente porque piensa que realmente pues es este mensaje viene de un dominio legítimo ven ese es uno de los riesgos más altos uno de ellos porque pues bueno que puede pasar normalmente con los enlaces acortados un delincuente cuando te lo envía si tú estás en un equipo con Windows por ejemplo y abres en un navegador el enlace malicioso podría pasar que se ejecute un código Java malicioso ya de esto hemos hablado en otros videos en otras oportunidades así que los invito a que revisen videos de mi canal como por ejemplo hay un video muy interesante acerca de peligros del teletrabajo o como navegar seguro en internet voy a ver si logro colocarlos acá en bueno como siempre hacen los youtubers aquí o aquí arriba bueno por ahí que pasa adicionalmente si estamos hablando de un dispositivo iPhone una de las cosas que pueden hacer los delincuentes es aparte de lo que harían en PC que es también ponerte publicidad que podría ser engañosa y hacerte tracking el tracking es una de las cosas que más van a hacerte es decir saber quién eres dónde estás qué sistema operativo tienes etcétera aparte de todo eso te podrían llegar a alterar el calendario es decir inyectar en el calendario del dispositivo una cita una fecha por ejemplo para que cuando se dispare te va a aparecer un mensaje diciéndote ojo estás infectado haz clic aquí para desinfectar etcétera entonces la persona cree que es un mensaje que viene del sistema operativo del celular etcétera y hace clic en el mensaje descarga una aplicación maliciosa bueno se infecta eso puede pasar en iPhone en Android también puede pasar lo mismo puede hacerse descarga de aplicaciones maliciosas publicidad permanente que te empiezan a bombardear con publicidad no deseada y pues bueno el tracking también que el tracking es casi que un estándar en este tipo de de URL shortener de acortadores normalmente tú puedes pagar por esto y te dan ese tracking los acortadores te ofrecen tracking y saber quién fue la persona que hizo clic dónde está ubicado qué dispositivo tiene etcétera miren ustedes pueden incluso hacer una búsqueda shortener tracking miren y van a ver que muchos lo ofrecen por ejemplo mira servicios para hacer tracking este es de 2021 pero muchos de los que usamos normalmente el Bitly miren este Bitly te ofrece ese tracking y saber quién dio clic dónde está ubicado etcétera mira conectar con dominios customizados lo que ya mostrábamos la analítica te muestran toda una analítica así como se las mostraba yo en el que en el que tengo acá él te puede mostrar unas estadísticas entonces te dice por ejemplo las estadísticas de clics tipo de navegador ciudades miren allí está entonces te dice bueno desde qué ciudades hicieron clic en los enlaces que yo tengo ciudades del mundo navegadores que utilizan las personas dónde encontraron las personas esta información entonces mira 37% en Facebook etcétera ves esto es simulado esto no es esto es bueno este dominio no es mío así que bueno estaba apareciendo unas estadísticas pero yo creo que son estadísticas simuladas sí no many statistics to show sí esto es un ejemplo yo estaba diciendo por qué si el dominio no existe bueno no esto es un ejemplo pero mira esta es la información que normalmente tendrías de un acortador cuando la persona hace clic mira quién fue el referrer de dónde te encontraron entonces te encontraron por medium.com reddit en qué sistema operativo están trabajando las personas que hicieron clic sobre el enlace esto es tracking esto es básicamente el tracking que te lo van a hacer normalmente cuando utilizas estos acortadores entonces pues aparte de todo eso ya sabes la publicidad engañosa las aplicaciones maliciosas que te pueden instalar en el dispositivo entonces entremos en materia de cómo poder entender estos acortadores y cómo investigarlos coloqué esta información porque me pareció chévere por ejemplo uno de los más comunes que se utilizan es tinyurl este tinyurl entonces qué pasa si tú tienes este tipo de acortadores y quieres saber a dónde va sin necesidad de ponerte en riesgo sin necesidad de darle clic entonces es muy sencillo les muestro vamos a ver si en twitter alguien tiene alguien está usando tinyurl probablemente encontremos algún tinyurl punto com a ver alguien alguien estará usando mira por ejemplo aquí hay uno entonces voy a copiar esto no le doy clic ojo copio la información me voy a una barra de navegador y lo único que tengo que hacer es colocar la palabra preview primero antes de tinyurl entonces le digo preview punto tinyurl punto com entonces miren aquí me dicen mira esto te va a redireccionar hacia panchoa punto com dos mil veintidós tecu ideal ideal woman clothing model ya tú ves hacia dónde te va a llevar realmente el enlace sin hacer clic sin ponerte en riesgo esto para tinyurl cada cortador es diferente muchos con el solo hecho de agregar un símbolo más al final ya puedes entender hacia dónde te está llevando sin entrar a arriesgarte sin poner en riesgo tu máquina entonces miremos por ejemplo el bit.ly busquemos en de nuevo en twitter alguna alguna cortador bit.ly y le perdón está mal bit.ly punto com de hecho es bit.ly punto com ni siquiera es bit.ly es bit.ly perdón bit.ly punto com ahora sí miren aquí hay varios a ver miren aquí hay uno entonces cojamos este por ejemplo lo copio me voy a una ventana de navegador pego el enlace y lo único que tengo que hacer es poner el símbolo más al final le doy enter y miren el mismo bit.ly nos dice mira esto te va a llevar a technical office hours esta es la url axonic eo event overview technical office hours febrero de 2022 y no te arriesgaste no te infectaste con ningún malware no te va a llegar publicidad engañosa simplemente pues ya sabes a dónde va el enlace ¿qué pasa? desafortunadamente no todos los acortadores funcionan de la misma manera y poniendo preview poniendo el símbolo más te muestran a dónde va algunos necesitan el tilde la tilde de macro que de pronto algunos conocen que es como una S acostada pero pues como no todos funcionan de la misma manera y necesitamos poder entender cualquier shortener que nos pongan pues bueno entonces les traigo tres alternativas de herramienta para poder probar entonces miren tenemos el short urls por ejemplo miren este es uno no se preocupen estos enlaces se los dejo en el en la descripción no se preocupen a ver aquí está miren shorts url entonces miren voy a pegar por ejemplo el que teníamos hace un momento y le digo muéstrame la url original entonces ah bueno tengo que habilitar javascript aquí de modo tengo que habilitarle javascript una ventaja enorme es que estas mismas aplicaciones las puedes usar en tu celular o sea lo puedes hacer desde tu celular entonces mira nos dice la url original es esta incluso te pregunto tú puedes ver es este link seguro entonces tú puedes pedir un diagnóstico de google para saber si el enlace es seguro o no haces clic y mira ya una vez te lleva al reporte de transparencia del cual hablamos en un video pasado dos videos atrás hablé sobre esto sobre la transparencia de google el análisis entonces mira no se ha detectado contenido no seguro está bien este es uno de los de los acortadores de los analizadores de acortadores miremos otro el check short url entonces mira este es otro donde puedes también poner casi que cualquier tipo de acortador este te sirve para tco para twitter mire probemos uno de twitter un t.co t.co a ver damos uno de twitter a ver por aquí a ver alguno bueno de hecho es que ah bueno muy fácil mira voy a copiar el link y vas a ver que el link es el que aparece abajo mira voy a hacer ah que vivo fui muy vivo yo listo entonces mira oh me van a dejar los comentarios casi no le puedes dar y si mira clic derecho copio el enlace y verás que el enlace lo tomó de tc t.co mira t.co le digo expándalo mira ahí lo expande nos dice mira está yendo realmente a youtube.com watch bla 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 todo el tiempo que se demora y puedes hacer un análisis un análisis mira si es por ejemplo una web de confianza puedes meterte a site advisor o a zucuri por ejemplo bueno te puedes meter a zucuri y vas a ver lo que te dice de youtube por supuesto no hay malware allí entonces tú puedes hacer análisis con esa herramienta de una vez de una manera muy sencilla y te sirve para links de distintos tipos no solo tco mira google bit.ly amazon.to tinyurl o.ly youtube.vi y muchos más y la tercera herramienta que les quiero mostrar urlxray es otra herramienta que nos sirve para pues desacortar el enlace entonces veamos aquí peguemos este tco y le digo xray ah bueno tengo que evitar los scripts bueno no no fue necesario mira ya nos dice que este enlace realmente va a youtube entonces de esta manera nosotros de una forma muy clara muy simple muy rápida podríamos saber realmente a donde va un enlace que te envíen a través de un mensaje de texto o a través de una red social a través tipo de whatsapp o instagram etc sin correr ningún tipo de riesgo entonces pues bueno esto es lo que quería mostrarles el día de hoy un preview del curso si quieren más información sobre el curso pues bueno les voy a dejar un correo electrónico en la parte de la descripción del video por si quieren información va a estar súper interesante se los digo mil gracias por por todos los suscriptores que que se han unido a mi canal y a mis redes sociales dejo todas mis redes sociales en la descripción suscríbanse en youtube denle campanita no se les olvide mil gracias a mis patreons y pues bueno como siempre manténganse sanos cuídense mucho y nunca paren de aprender nos vemos y y Gracias por ver el video.